Mire, nosotros hicimos matrícula el día 16 de este mes. Hoy estamos, como no se matricularon todos los que había que matricular, hoy estamos haciendo matrícula también y esperamos que al terminar el día de hoy estén matriculados todos los niños de la Sagrada Familia para que el año próximo podamos iniciar con toda la planta completa sin ninguna dificultad. Afortunadamente este año terminamos con toda la planta docente completa y podemos contar con ellos para el inicio del próximo año sin ninguna preocupación.